Oh huevón mira esto, mira esto, mira esto, ¿qué es esto? Ah, son de peces. Oh huevón, no me digas que ese es un este... ¿Qué es esta babada? Ah, un diplodoku huevón, puta, pensé que era un... ¿Pronto? No, un titanosaurio, pensé que era huevón, parecía. Oh, pero el diplodocus... Esto es peces huevón. Oh, el diplodocus nunca lo había visto, ah, puta, su cara es bien fea huevón, parece un momo. Yo invito a seguir la parada viendo. Llega el pinche. Pero ehm, el más pequeño que el brontosaurio, ¿no? Sí, el más pequeño. ¡Uy huevón, me ataca! ¡Qué bien, eh! ¿Por qué me ataca? No, 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 no me ataca, no me ataca. ¿Qué es esto? Contablemente la edita huevón. Esto se baja demasiado, así que cuidado. Ya ves, ya ves. El mono, el mono, el mono le... El mono le tira carga, que tengo algo, ¿eh? ¿Se puede domesticar al diplodocus ese? ¿O no? El mono no sé qué lanza el mono, pero... Vamos a intentarlo, chicos, diplodocus. Puta, con el raptor puedo disparar, P, que OP. ¿Puedo disparar con el raptor? Sí, huevón. Corriendo. Ah, ya, tú, encima del raptor. Ah, bueno. Ah, mira, ¿viste? No me lo puse un poco a tranca manejar, ¿no? Vamos a ver, ya. En mi otra serie, no puedo... Oh, aquí el dinosaurio, porque se me jogueaba cuando también. A ver si aquí se puedo. A ver... Oh, ¿por qué te parece que me sigue, huevón? Oh, me da miedo ese dinosaurio, huevón. ¿Y lo sería? Sí, su cara, huevón. Parece Momo. No sé qué parece, huevón. Parece Momo. Díselo. En serio, su cara, mire. En serio que su cara es el largazo. La voy a investigar nomás a Momo, voy a llamarlo. Momo puede llegar a ser bastante ruin. ¡Mirro! Oye, miami, me veo en su cara. Parece un extraterrestre. Parece un extraterrestre. Parece un extraterrestre. ¡Vamos, te si manda! Va a ser mío, eh. ¡Esa cara, fe! Oh, tiene... Oh, esta porquería... Pensí que se acababa... ¡Pum! ¡Se va, se va, se va, se va! Ya, ya está apunté, ya está apunté, ya está apunté. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cayó, huevón! ¡Es nivel 11 nomás! ¡Pobrecito, huevón! ¿Tú hiciste Damián Dulce, y no sabes? ¿Sería que yo estoy con el Diplodocus? Lo voy a llevar a la casa. ¿O este lo llevamos luego a... ...hasta el desierto? ¿Cómo lo llevo? ¡Nad, huevón! ¡Ese es más lento, huevón! ¡No, ese se viene cagando! ¡Ese se queda cagado! ¿Cuántos crioportes? ¡Ah! Tengo un crioportes y lo puedo llevar a... ¡Puta! Efectividad de Damián al 100%, solo subes 5 niveles, pe! ¡O Skrillex, la cagada! ¡Oh, mira! Diplodocus. Se va a llamar Momo. La caga del jugo no funciona si no le pones otra hueva. ¡Ah, sí! ¡Puta! ¡Dicente, cagada! ¡Oh, adivina qué tengo! ¿Qué haces? Un Diplodocus, pe! ¡Oye, ya! ¡Vamos a explorar, tontas! ¿Dónde te fuiste? ¡Eso es cuando empezaste a grabar! ¡No, no! ¿No? ¡O sí! ¡Qué nervios! ¡Yo ya conseguí el mío! ¿O qué es esto de acá que brilla? ¡Ah, huevón! ¡A un parasauriotec! ¡Parasauriotec, huevón! ¡Parasauriotec! ¡Nivel 94, pe! ¿Domestico? ¿Serio? ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos a necesitar para hacer vallas! ¿Parasauriotec? 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 ¡Qué chévere! ¡Come pe para chile! ¡Para que traga! ¡Para que traga! ¡Nomay no bota nada! ¡Ve! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Parasauriotec! ¿Cómo te llamamos de ti? ¡Porquería! ¡Inútil! y 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 de un menudo se siente si salió el número de euros y no hay que hacer dale 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 sigue otra vez no pares sigue no pares no le gana así para que se canta la canción no pares duro duro con una voz con una voz hasta el fondo oye cuántos van era para contarlo estamos ya voy como quince ya sigue 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 marco ver eso fernando tú eres pro tú eres este troll creo me parece uy se se durmió se durmió se durmió se durmió si si se durmió ahora se muere por caída ahora dame la fecha se muere por caída huevón ya carne carne primera hoy y las 70 al dodo al dodo no no metale el narco huevo que los mata huevo que los mata huevo que los mata huevo que los mata ya tengo carne ya tengo carne narcóticos un huevo de narcóticos yo me voy a cazar me voy a cazar ah no what the fuck por qué no no tengo 20 metan el narco berris oh hai acá hay agua narco berris ya voy a cazar por fin agua narco berris chicos narco berris O subí el nivel Eh... ¿Por qué no te dieron carne primera? Tengo, tengo carne primera, es que no todos dan No todos dan Ya, ya, le voy Chico, le voy a meter, le voy a meter Puta ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver Puta, qué chévere Yo le he de comer las... Narcos, que está... Chicos, milagro, por fin, chicos, por fin Uno Dos Tengo tres Puta, que no se subiera de golpe, pe, supongo Vamos a ver, chicos, vamos a ver Hay que llamarlo... ¿Cómo le llamamos, este? Llang Aerolinas... Aerolíneas Llang Puta, se me voy a... Uy Uy, no se domestica, huevón Que verga, pe... Eh, no tiene hambre, pe Hay que esperar tres días, me dijeron, pe Puta... Oh, Anthony, pásate... Pásate unos dardos, pe Ya, toma, 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 toma De la inversión, de la inversión Te va a dar... Dos Final feliz, final feliz en ardo, chicos Te va a dar quince, ya Que son los que has gastado, pe Que son los que has gastado, pe ¿Tan pocos? Ahí está Puta chica, final feliz No, lo bueno es que la tuviste ahí bugeado, ¿no? Si, huevón, si me movía, este... Ahí sí iba a ser trancaza, pe Si, ahí sí no íbamos a poder, ah Oye, grandazo, ¿no? Oye, grandazo, ¿no? Ya va a veintisiete por ciento ya domesticado ¿Veis puta? Con carne primera no se domestica en la primera, pe Eh, métanle más nalcaberrys Va a ser la tercera, la tercera Más nalcaberry y métanle Ahora... Ahora es cuando se mueve Ahora le da un paro caballera, ¿no? Y muere Jajajaja Jajajajaja Paro caballero No, es la carne que le ha tenido una bacteria y le da a esto Y se muere O más nalcaberry, nalcaberry La montura, hueón, put... la montura de chicos en la casa, lo hacemos bien Sí, llegando, hacemos la montura y lo probamos, pe Y su plataforma también Oye, están atacando a un niño, ¿quién está pelando al fondo? Ya, ya, ya Bien, chicos les voy a mostrar cómo se hace él aplicar la primera vez por ser ganado más cómplice y físico pero miren es consciencia de cemento la la montura y así en el cemento 500 de fibra 85 perlas y 750 de piel la plataforma es con 120 de cemento 4 el libro para que la gente no está en su casa arriba pero para que haya sido 20 perlas y 620 más agustios ya está ya está cincuenta y cuatro o pedale primera no le pete a su lapope y si no hoy lo van a atacar qué cosa si yo lo he hecho dormir porquería en el club a través de la gente que le ocurrió en el mundo el eje pero ya va a ser que el tema de todo el área de la gente los líderes que le traen a los niveles el día de la mano del 24 p no es de manera posible la ticha y en el área de la gente que se le sube de puntos a esto la segunda que se le sube eso supongo que la que esto aunque no a ver si los cruz subimos mira tiene 1300 de energía osea puede volar un montón en realidad energía, peso energía imagina compara tu buho con su energía compara sus stats pero mi buho tiene mas de energía ya ve pero igual este tiene 1700 de energía mi buho yo creo que energía, salud y peso entre los 3 si le pegas se le bajan los niveles ¿serio? cuando le pegas se duerme mas velocidad peso oxígeno con velocidad no se le puede subir el oxígeno hay que subirle yo creo que si por si acaso se ahoga peso, comida y oxígeno puede ser que viva energía si yo también pienso lo mismo vida, energía peso, vida y peso porque tiene 900 pp para llevar bastante cosas que tenga suministro de peso y le voy a dar full energía he dicho cuantos pesos tiene si, fíjate 480 ya ves, este tiene 900 pp casi 1000 el tuyo tiene, tuyo tiene 730 pp de peso pero creo que esa habilidad no más de este vino que carga más así como el piedrín osea el piedrín osea el piedrín yo creo que la habilidad de este vino debe ser algo así el nivel máximo de jugador es 605 el pp es grandazo pp no se acaba 99% creo 88 ahí está, ahí está, ahí está ya está, ya está, por fin aerolíneas land dole l, dole l no, dole l no, es como una, es como una puta la cae, hay que cambiar otro jajaja hay que cambiar otro osea, cabre no, cabre no jajaja no se que se ha americano sin corte pero el suelo bj la duda raúbaby es que me va para que no es como la buga este entorno que exagerado a la verga que exagerado vamos a subirle sus puntos es enorme mira tiene 5 puntos mira ha subido 1152 de peso y ahora energía ya esta puta chicos hay que llevarlo a la casa fe todos volando hay que ponerle neutral no? o así voy a ir hay que ponerle posivo a ir creo cuantos ataques? ahi esta en posivo si en posivo o subio mas nivel ya y vida le subiré hay que hacer una miniatura con p no 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 hay que hacer la miniatura con su estructura en la espalda ok se se corto hay que hacer la miniatura con su estructura en la espalda con su rataforma no es necesario sí porque tengo soñado el afuera calentón me hace teme a operar 2 horas alto que dice faltan cemento ¿no vues? se me hace basado chicos vale la pena vale la pena así como un buen buen trabajo a todos pero sobre todo a Adarife jajajaja jajajajajajajajaja Sobre todo a él, sobre todo a él. ¿Dónde...? ¿Dónde está la casa? Acá, acá. ¿Acá abajo? No. Ah, acá está. Que no me cargaban las estructuras. Aquí está nuestra humilde morada. Pud, tengo que morir de hambre, Pe. ¿Quién se muere de hambre? ¿Y a dónde ponemos al...? Que no le ataque a nadie, Pe. Chico, va a dar la pena también arrestar. Nada está muy lejos. Oh, este, aquí no. ¿Vas a usar tú esta plataforma de acá? ¿Vas a poner la casa? No, no, no. Creo que no. Sí, ajá. Podemos poner la casa y no. Mira, a ver. Llegamos, chicos. Ahí viene, ahí viene el avión, ahí viene el avión. Ahí viene, ahí viene el todo, ahí viene el todo. A su madre. Ni siquiera entra acá, weón. Trae los, trae los bichos, weón. Puede, está que mata a todos mis bichos, weón. ¡Hala, qué exagerado, pe. ¿Qué traigo, qué traigo? ¿Qué traigo, qué traigo? Trae a los bichos, los bichos, los bichos, weón. Chicos... Guerra, guerra. Acá me morí cuando ahorita, chicos. Estoy grabando pesca, porque... Tráelos todo lo que sea, weón, porque tráelos al toque, weón. Weón. Puta, mi ave me estresa, weón. Déjame subir al ave, puta madre, weón. Me estresa... Me estresa mi ave, weón, más pendejo. No sé por qué se queda ahí, weón. Llévate en Force, llévate en Force, ¿o no? No... No, no lo va a matar, weón, sí. El en Force es protegido, weón. No, no sé, yo lo que quiero... No, no creo, weón, el en Force va a morir. Puta, me... ¿Y allá, protector todos, yo? Puta, se ha matado a 20, creo, no sé por qué te salió esa porquería, weón. Sí, weón, ni siquiera sé por qué verga sale un golem, weón. Qué verga, weón. Yo solo tenía un Belonosaurio. Y... Puta, madre. Combate a mi ave. Ay, no mames, son todos los que habían atameado por las weas, wey, chicos. No sé si llevarme en Force, weón. Traela, traela, por si acaso. Puta, murió Palomón Prope. ¿En serio, weón? Puta, no mames, son. Puta, madre. La que han hecho con Carnotauros, mira, creo que son tuyos. Puta, no se muere, eso es porquería, weón. Al toque, weón. Qué exagerado, weón. Ahí están, ahí están viendo todos. ¿Vienes con el en Force? Fíjate, subida. Atácalo, 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 atácalo. Todo, 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 todo. Puta, qué exagerado, weón, weón. Puta, weón. Mataramme a los Aurios, weón. Puta, qué virga. Vamos a matar a todos mis... Puta, me retiro de la serie. ¿Serio? Jajaja. Tengo que meto todas las balas, weón. Todo, todo, todo. Me traigieron todo. Qué virga. Uy, weón. Uy, weón. Uy, qué es esto, weón? ¿Por qué no muere? No sé, weón. Es que este golem es más grande que el que está en las cuevas, ¿sabes? Es más exagerado de esta porquería. ¿Por qué es esto un bot, weón? ¿Qué chucho es esto, weón? Tengo que meto más balas, weón. Weón, también el cuernito va a morir, weón. Uy, no se muere, weón. Voy a traer, voy a traer, va a traer, va a traer, va a traer, pa congelar ya. Va a traer, va a traer. Traer, 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 traer traer, 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 puta, mi fuerza va a morir, weón. Sácalo, sacal, 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 sacale, se está montando, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Murió, murió, murió. Murió, weón, weón. Puta, weón. Puta, que exagerado. mamá me mató a cuatro o cinco dinosaurios míos, creo. Oye, imagínate el titanpe. Oye, al menos dará un millón de hierro, pe. No sé, weón. No puede, puta, mató a mi palomón, pego. Qué porquería, pe, ma. Es que me estresa porque no tiene sentido de que este puto juego no te deja montar todas las aves. Se pueden dar vueltas y vueltas. Ah, sí, sí. Sí, weón. Me entiendo. Debería ser lo inteligente. De tan low de vida que se vayan corriendo, weón. Los pendejos te quedan ahí hasta la... Puta, qué exagerado este monstruo, pe. No da nada, weón. Sí, me está dando obsidiana, hierro, un huevo. Ah, ¿serio? A mí no me da nada. Había también como cuatro dinosaurios, y todos ya no están, weón. Sí, bien, weón. Ni más algo sin mis protectores, weón. Porque si me sale otro puto golem. Condorito también murió, chicos, pero... Ope, qué exagerado, weón. Ope, qué exagerado, weón. Ope, qué exagerado, weón. Ope, qué exagerado, weón. Mi argentino, es que le está atrayendo feliz, murió peca. A ver. Ope, qué exagerado, weón. Ope, qué exagerado, weón. De un escorpión, pe, que se regresaron. Porque ya habían pasado ya tres de mis dinos. Habían pasado, pero los otros pendejos se quedaron peleando por atrás. ¡Tamaron! ¡Ah! ¡Tamaron! Sabía que iba a pasar, sabía que iba a pasar, pero debía haber sido más precavido. Y cuando yo pasé y se volvió piedra otra vez, debía haber traído todos mis velonosaurios para que lo mataran. Ope. Ope, aun así se han tardado un huevo, ¿no? Matándolo. Ope, levé a mi puta más bala la he metido. Toda mi bala me gastaba, pe. Ope, yo pensé que era un golem chiquito, pe, del que hablábamos. Yo dije, ah, no es problema. Esa era una cosota, ¿no? Si, pe. Era tres veces más grande que los de siempre. A la verga, me. Masacre, masacre, chicos. Bueno chicos, nos quedamos solos en el server, como pueden ver he traído acá a Erelin Slam porque la han atacado hace un rato y ha perdido un poco de vida, pero bueno no creo que muera, va a estar acá tranquilo, han visto como un golem apareció de la nada y han empezado a masacrar a todos los dinosaurios de Duxo, han matado no se cuantos dinos, también han muerto el Argentavis, pero bueno, ya recuperaremos poco a poco todo chicos, así que no se chicos, ha sido un día, hoy día ha sido un día en plan conseguimos un Argentavis, no conseguimos un Quetzal, un Quetzal de estos, pero al mismo tiempo han reventado a los dinosaurios de Darik y han reventado a los dinosaurios de Duxo, es como que el intercambio, así, osea, te damos algo chevere, pero tú nos das la mayoría de tus dinosaurios, es como que los dioses de Ark, quieren algo, un tradeo, pero si no, no te dan. Ah, tita Darik, si chicos, se conecta Darik de la nada, pero yo pensé que ya no iba a entrar nadie, pensé que era el único enfermo, todo el pensión. Ahora sí, voy a hacer mi montura del Quetzal, y ahora me falta prender la plataforma, que también tenemos que hacer la plataforma, a ver, voy a ponerle a… Tengo, tengo, tengo. Voy a ponerle, chicos, voy a ponerle su montura, y ahora le hacemos eso, esto, esto. Vamos a ver, chicos, boom. A ver, sal, sal de acá, sal de acá, sal de acá. a su madre tiene este monstruazo weon es grandazo weon puta que chevere weon y no peso nada tengo un monton de cosas en mi inventario y no pesa nada pero puedo llevar un monton de cosas a ver voy a intentar voy a cargar algo a bien nacido voy a cargar a ver se puede? se supone si 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 lo tengo bien nacido lo estoy llevando serio weon? si 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 un carnotauro me voy a llevar bien nacido mira pe lo tengo weon hay que me llevo un carnotauro y no pesa nada no pesa nada weon en donde? mira solamente hay uno solamente o pones o pones la montura o pones la plataforma si por lo bueno si se la montura te lo creo a ver mira pe weon imposible que chevere weon que chevere weon que chevere weon o esta bien chevere a ver que 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 voy a llevar a ver por lo menos no se ve a ver mira acá puedo quedarme parado acá chicos y puedo llevar lo que he hecho acá puedo construir voy a ver que puedo poner a ver si hago un movimiento brujo se cae? no wey la pe sube 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 ¿puedes subir? espera 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 es que no este con que tecla weon? estoy volando par arriba ya no? o no me deja mas no se a ver ¿cuantos peso tiene? si es la mitad mamá weon mira caigo caigo voy a caer en la plataforma voy a caer en la plataforma lo voy a estacionar mira rodolfo sigue arriba a la mierda le pe que exagerado yo me sube un rodolfo a ver tu sube también quensa no sube no? no sube eh se queda se queda ahí nomas pero huela weon osea si lo pude llevar no? mucho peso weon no seas pendeja weon es un rodolfo mas abuso weon yo tengo aqui mil de petal weon mi pobre kenzal weon si weon otro pin de petal weon pobre kenzal weon esta que le sale hernia esta que le sale hernia esta que le entrena asi weon esta que le entrena vamos a ponerlo para ti chicos que pasa concha sustia esta es mi miniatura weon el kenzal puede cargar un espinosaurio? que cherefe ya esta de ahi nomas pero bueno chicos hasta aqui nomas espero que apoyen y aprecien el trabajo de hecho es atrapar este que sale en directo para la que han estado en directo nos hemos demorado mas de 2 horas pero bueno haciendo todas las porquerias asi que chicos ahora si me despido no se olviden de gasto la IP chicos apoyen y nos vemos